El Team Colombia no se detiene. Más de mil kilómetros de montaña y mar en una de las competencias más exigentes del ciclismo mundial. Señal Deportes, transmite por primera vez en Colombia la edición número 50 de Latirreno Adriático 2015. A partir del 11 de marzo en directo. Señal Deportes, llevamos el ciclismo por dentro.